El Gobierno Municipal de Zamora adquirió 10 camiones con capacidad de 10 toneladas cada uno para el Departamento de Aseo Público con inversión aproximada de 15 millones de pesos a fin de ofrecer un mejor servicio a los zamoranos y tener mayores alcances en las rutas de recolección. En la ceremonia de entrega de las unidades ante regidores, directores y personal, el alcalde José Carlos Lugo Godínez mencionó que la dotación del nuevo parque vehicular se hace posible gracias al trabajo en equipo de todo el personal que conforma la Administración Municipal porque las decisiones de mejora son consensadas y proyectadas. Desacó que la compra de las 10 unidades se hizo posible al manejo responsable y optimización de los recursos económicos que se tienen para ampliar el servicio de recolección de basura y además tener cobertura total en el municipio. Lugo Godínez precisó que a cinco meses de trabajo arduo y eficiente se hace una adquisición importante para el Departamento de Aseo y se solventa una de las principales necesidades de la dependencia que en administraciones pasadas no se pudo solucionar. Recalcó que el proyecto se llama Zamora y no se va a modificar por lo que se continuará buscando la manera de trabajar eficientemente y redoblando esfuerzos para que con orden y progreso se dé la transformación que el municipio necesita. Posteriormente, en compañía de integrantes de su equipo de trabajo, dio el banderazo de salida a las 10 nuevas unidades que en conjunto con los vehículos adquiridos recientemente realizaron una caravana por las principales calles de la ciudad.